No te muevas, como des un puto paso, te doy más fuerte que la última vez. Zorra se va sin mediar palabra. Zorra se va sin mediar palabra. Podría haber sido, podría haber tenido una familia, ¡pero no! No me importó cómo me sentía. Hacía todo lo que podía para mí. No era bastante bueno para ella. ¡Ya viene! ¡Me va a hacer daño! ¡Corre! ¡Escápate! ¡Te romperá como la última vez! Te vienes conmigo. ¡Papi está molesto, Alice! ¡Muy molesto! ¡Todo esto es por su puta culpa! ¡Todo esto es por su puta culpa! ¡Volved aquí! ¡No vas a ninguna parte! ¡Eres mía! ¡Rápido, que viene! ¡Rápido, que viene! ¡Gracias! ¡Que viene! ¡Gracias! ¡Volved aquí! ¡Volved aquí! ¡Volved aquí! ¡Volved aquí! ¡Volved aquí! Gracias por ver el video.